¿Qué puedo hacer? La espera ya me va a meter Quiero saber cómo esta saga acabará Y el autor no la acaba de lanzar Ya quiero leer, quiero leerla Desperté con ganas de leer la saga Que comencé ayer, terminé rápido Y ahora desespero si no puedo leerlo Desespero si no puedo leer lo que puedo hacer La espera ya me va a matar Quiero saber cómo esta saga acabará Y el autor no la acaba de lanzar Ya quiero leer, quiero leerla Cómo está buena y la trama es genial Te lo imaginas y todo es real Los personajes te enamorarán Y ya lo sueñas, esa es la verdad Yo jamás voy a dejar de leer Las aventuras buscaré por siempre Y yo sé lo difícil que es y termina Pero quiero leer Desespero si no puedo leerlo Lo cual está bien L Fourth Es una rude Y yo jamás voy a dejar de leerlo Gracias.